Tenía 16 años y ya había hecho varias cosas como adolescente, que se arriesgaba varias cosas y necesitaba que alguien me aconsejara algo. Es un gusto conversar con ella. Mencionaba que sentía un vacío. Uno en la adolescencia, bueno, pasa por muchas cosas. Ella hablaba acerca de su iglesia y nos invitaba, ¿no? La primera vez que yo pisé en la iglesia. Era un ambiente agradable. Los misioneros se acercaron y me dijeron que sí podían darme las charlas. Ellos fueron a darnos las charlas. Yo había hecho oraciones antes, pero no como era la que me habían enseñado los misioneros. Utilizas tus propias palabras. Utilizas tus propias emociones. Entonces fue como conversar con alguien. Fue como decirle, esto es mi problema. Le pedí perdón a Dios por las cosas que había hecho. Y ahí fue donde pude sentir que esto era verdad. Fue como si viniera una voz que estuviera en mi corazón. Yo sentía que ya desde ese momento había cambiado un montón. Conocer el Evangelio me ha permitido ser una nueva persona. Y en este momento había control de este momento de darme, como capisim Jasper naranja.